He estado pensando y debo decirte, Sara, esto no ha funcionado. Desde que te conozco he sido un obsesivo, neurótico y un celoso imbécil demasiado aferrado. No me gusta la dirección en la que va esta relación, así que te compré un localizador. ¿Qué? Es perfecto, ahora podremos saber dónde está el otro a cada segundo del día. No más preocupaciones, no más dudas, por fin podremos confiar, es perfecto. Esto se acabó, Malcolm. Oye, creo que no oíste bien, de hecho, te propongo lo opuesto de eso, para eso es el localizador. Lo siento, adiós. No, 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 Sara. No puedes terminar conmigo, porque no tengo nada más que amor y buenos sentimientos, y nada de ira, y nada de celos, y nada de esas cosas malas que te llevan a no querer estar conmigo. De acuerdo, bien, vete de aquí, no te necesito y te odio, y nunca te necesité. No, 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 no. Te amo, te amo. Siempre te he amado, siempre te amaré. Éramos almas gemelas. Te entregué mi alma, Sara. Te la entregué. Y mi corazón, mi corazón. Sara. ¡Ah!